Uno de los deponentes fue el exalcalde de Vieques, Víctor Emmerich, quien dijo que hubo falta de información y participación de los alcaldes de Vieques y Culebra durante el proceso de contratación. Parece que yo nunca he visto ese contrato. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Yo del contrato, nada, que era secreto, que no podían decirnos nada, que eso se... iban a seleccionar una compañía para privatizar el servicio o concederle el servicio de Vieques a una compañía que lo operara y que no nos podían decir nada porque la ley de la Alianza Público-Privada lo prohibía. Para el presidente de la Comisión de Proyectos Especiales y otros senadores en la vista, esto es realmente preocupante. Que este contrato técnicamente es más del doble de lo que es el contrato de Luma bajo unos parámetros que son bien similares, en donde aquí el operador no está haciendo ninguna inversión técnicamente de capital, igual que en el caso de Luma, y hemos dicho que son contratos similares, donde están operando unas lanchas que fueron compradas con fondos federales, en el cual básicamente el operador no está asumiendo ningún costo, va a operar con los gastos de las oficinas de la ATM, que para nosotros va a ser un costo mayor porque ellos van a venir con empleados nuevos, ellos van a retirar a un personal y el otro lo va a asumir como pueda el Departamento de Transportación y Obras Públicas o alguna agencia del gobierno. Que el caso de la privatización del servicio de lanchas entre Vieques y la Isla Grande, Culebra y la Isla Grande, al igual que el contrato de Luma, es un esquema que no conviene al pueblo de Puerto Rico, se van a desviar fondos que debieran utilizarse para mejorar las agencias públicas en Puerto Rico, en este caso el servicio de lancha, parte de esos fondos se van a convertir en ganancias de empresas privadas. No nos parece que eso es lo que el pueblo de Puerto Rico necesita, ni en el caso de energía eléctrica, ni en el caso del servicio de lanchas entre las islas municipios y la Isla Grande. La situación de las lanchas de Vieques y Culebra se ha visto recrudecida por lo difícil que ha sido las últimas semanas que las islas municipios reciban abastos de todo tipo para sus residentes.